¿Alguna vez te has preguntado cómo se sabe que los productos que consumimos son seguros? Esto se somete a un análisis de calidad química. En el caso de la ropa y juguete, se verifica que no contenían alguna sustancia adenina para nosotros. Para que las medicinas tengan la eficacia que deseamos, se verifica que el principio activo se encuentre en el medicamento y a la concentración indicada. Las amas residuales de las fábricas y el agua potal que usamos en nuestras casas, también se someten diversos análisis para verificar que no contienen sustancias tóxicas para el ambiente ni para nosotros. Para poder verificar las distancias de estas sustancias, llamadas sustancias resfingidas, hay diferentes técnicas analíticas y hoy vamos a hablar de una de ellas. Puedes ver cómo una gota de tinta de cualquier color sobre un papel, o si me desea aparecer otros colores, lo que observamos puede explicarse con la cromatografía. La cromatografía es una técnica de separación en la que los compuestos de una mezcla se separan. Se puede usar para purificar o de manera analítica usando cantidades pequeñas de muestra, para establecer la presencia o medir las cantidades de un compuesto de interés llamado analítico. Para entender cómo sucede la separación, hagamos un experimento usando dulces confitados. Todos hemos visto los diferentes colores que estos tienen. Para obtenerlos se usan distintos colorantes y lo verificaremos usando la cromatografía. Para el experimento necesitaríamos caramelos y chocolates confitados, colorantes de comida, palillos, cuadritos de aluminio, tiras de papel de cocina o filtro de café de 2.5 cm de ancho por al menos 10 cm de largo. 3 tazas de agua con 1 octavo de cucharadita de sal, agua y un gotero, un recipiente transparente de vidrio o de plástico, regla y lápiz. Los caramelos, chocolates y colorantes de comida que utilizaremos serán los de color verde. Prepararemos 3 cuadritos de aluminio identificándolos entre sí. M para el chocolate, S para el caramelo y C para el colorante. Colocaremos una gota de agua para el chocolate y para el caramelo. Y los colocaremos sobre esta por un minuto. En el otro aluminio colocaremos una gota de colorante. Pasado un minuto retiraremos los dulces. Tomaremos 3 tiras de papel identificadas en la parte superior con lápiz. Dibujaremos con lápiz a 1 cm del borde inferior una línea horizontal la cual será nuestra línea de partida. Ahora, con la ayuda de un palillo, tomaremos un poco de la muestra del aluminio y la colocaremos sobre la línea que dibujamos en el papel. Cuidando que no se salga demasiado de esta. Dando varias pasadas para que se quede lo más intenso posible el color. Y dejaremos secar. En el recipiente colocaremos la cantidad de agua con sal suficiente para que se cubra 0.5 cm del borde inferior del papel. Necesitaremos ahora un poco de cinta, un lápiz o una caja. Con un poco de cinta pegaremos la tira de papel seca a la caja o el lápiz. Suspenderemos la tira de papel verificando que esté en contacto con el líquido. La dejaremos ahí el tiempo suficiente hasta que la tira se humedezca 1 cm antes del borde superior de la tira. La retiraremos y dejaremos secar horizontalmente. Dejando secar tenemos los siguientes resultados. Para el chocolate podemos ver como se logran ver dos colores, un verde y un amarillo en la parte superior. Para el caramelo el verde se encuentra en la parte inferior y el resto de la tira se ve en un amarillo claro. Mientras que para el colorante observamos tres colores, un azul, un verde y un amarillo. Podemos ver como en efecto para obtener la tonalidad de verde de cada muestra se necesitan más de dos colores para obtenerlo. Pero, ¿cómo sucede la separación? Tenemos que identificar dos fases. Tenemos la fase móvil, la cual es agua con sal y podemos llamarla solvente. Y la fase estacionaria, que en este caso es el papel filtro o el papel de cocina. La elección correcta de ambas fases es esencial para una separación exitosa. La fase móvil debe elegirse según la solubilidad de los componentes de la mezcla y la diferencia de polaridad con el solvente. Ya que hará que se desplacen a diferente velocidad por la fase estacionaria y esto permite la separación. La fase estacionaria también se elige en base a la solubilidad de los componentes de la mezcla y nesta, ya que esto definirá la fuerza de absorción de los componentes y por lo tanto su velocidad de desplazamiento. En ambas fases es importante que estas no reaccionen con la mezcla. Lo que vimos entonces fue cromatografía en papel. Este es el tipo más sencillo y explicativo de la cromatografía. Esta generalmente se usa para verificar la pureza de un compuesto y con propósitos educativos. En nuestro experimento podemos observar cómo cada color se presenta en distintas intensidades y posiciones en la tira de papel. Su posición se define por el tiempo de retención, el cual es distinto para cada compuesto y es el tiempo que tarda en desplazarse. Y que aparezca una respuesta final. Si graficamos estos datos, lo que obtendríamos sería un cromatograma, que es la respuesta visual de otros tipos de cromatografía. En estos casos, la intensidad se mide como una señal eléctrica. Como vimos, la cromatografía en papel no es la técnica más usada. En su lugar, para la clase de análisis mencionados al inicio, se utiliza cromatografía en columna. La cual vamos a clasificar en dos tipos. La cromatografía líquida, en la que la fase móvil se encuentra en fase líquida. El tipo más utilizado se le llama HPLC o cromatografía líquida de alta resolución. Y también tenemos la cromatografía de gases, en la que la fase móvil se encuentra en fase gaseosa. Como complemento a estos métodos de separación, se utiliza en conjunto con otras técnicas de análisis instrumental. Como la espectrometría de masas, de UV visible y de infrarrojo como detectores. La cromatografía de líquidos, y en específico la HPLC, utiliza columnas de vidrio, en la que se encuentra la fase estacionaria. Los solventes utilizados son grado HPLC, o sea, de una pureza de más de 99%. Y estos se someten a una alta presión para que ésta fluya y se logre una mejor separación. La cromatografía de gases, la fase móvil, son gases o una mezcla de gases de alta pureza. En este método, la muestra se va a volatilizar en su paso a través de la columna. Con la fase estacionaria, generalmente líquida. Para saber qué compuestos son, utilizamos estándares, los cuales se pueden preparar a distintas concentraciones para determinar la cantidad exacta del compuesto de interés. Las señales del estándar se comparan con la señal de la muestra. Y de esta manera, sabremos de qué compuesto y a qué concentración se encuentra, si se requiere. Si te gustó este experimento, lo puedes repetir con otros colores de los chocolates y caramelos. Incluso te invito a que lo intentes usando marcadores permanentes y etanol al 70% como fase móvil. Recuerda que el límite es tu imaginación. Recuerda que el 3 grados permanentes se rec 그리고ezta. Recuerдиbertes bajos de 2 grados de 3 grados de 2 grados. Recuerda, llame un 2 grados de 3 grados de 1 agNY. Recuerda que el 4 grados de 3 grados se llamando.